La Palabra del Señor 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 Primera carta de Pablo a los Corintios Capítulo 13 La Palabra del Señor 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 Pero sí tenemos que referir a amor, a ese amor que es Dios, a ese Dios que es amor, para no desviarnos de encariñamientos y de otro tipo de cosas que no tienen que ver nada con el amor, por mucho que lo rodeen de esta palabra. Lo importante que Dios quiere, como he dicho, que aprendamos el tiempo que estamos aquí, es que aprendamos a amar. El amor es el fundamento y la base para todos los mandamientos que Él nos ha dado. Porque cuando más amemos, más nos estamos pareciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si nosotros amamos, nos estamos pareciendo a Dios, nos estamos pareciendo a Jesús, que por amor se entregó también por nosotros. Gálatas 5.14, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase, ama a los demás como a ti mismo. Amar desinteresadamente no es tarea fácil. Amar sin ningún tipo de interés no es una tarea fácil. Es una tarea contraria a nuestra propia naturaleza egocéntrica. Por eso Dios nos ha dado toda una vida para que aprendamos a amar. Y nos va a dar la ocasión cada día de que podamos amar como Él nos amó. De forma desinteresada. Toda una vida para corregir errores y desajustes en nuestras relaciones con los demás. Porque al final nuestro amor se ve reflejado en nuestra relación con los demás. Nuestro amor con Dios se ve reflejado en nuestra relación con Dios. Y de eso estuve orando la vez pasada. Amar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras actitudes, con todo nuestro ser, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, hablábamos, ¿no? Pero también el amor se refleja en nuestras relaciones en horizontal con el resto de personas. La voluntad de Dios es que amemos a todos, pero de una manera especial a los de la familia del Señor, es decir, a los hermanos, a los que están en la misma iglesia cantando las mismas canciones con nosotros, alabando al Señor igual que nosotros. Muchos de nosotros venimos de situaciones sociales muy diferentes. Unos trabajan en una oficina, otros trabajan en los muebles de carga, otros son maestros, otros son fontaneros, otros son carpinteros, otros hacen lo que pueden, el trabajo que tengan, no le ponen ningún medio, aunque sean oficinistas, si no hay trabajo y le toca ir a echar al Quintana a las carreteras, pues va. Cada uno venimos de situaciones muy distintas, culturalmente muy distinto, venimos de muchos países distintos y todos nos congregamos aquí con un solo objetivo, con un solo propósito, alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios quiere, y es la voluntad de Dios que nos amemos todos, pero de una manera especial a los de la familia del Señor. La iglesia se alimenta sobre esa relación de amor, y amor con Dios, y amor con los hermanos, y amor con el prójimo. Y es vital para consolidar una entidad de iglesia, que ese amor sea manifiesto en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los hermanos. Dicho, como le decimos en Aracuet, que seamos una tienda. ¿Eso quiere decir que somos todos perfectos y no hay roces? No, seguro que hay, que nos enfadamos y nos conocemos. En Aracuet nos enfadamos, no, 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 somos todos santos y de alcohol, como dicen en mi pueblo, ¿no? No, y discutimos, ya está en el consejo conmigo, y hemos tenido una reunión esta mañana, y cada uno tenía su forma de pensar, pero nos amamos, nos corregimos en amor, nos confrontamos en amor, y si alguien es áspero, pide perdón antes de que el sol se ponga, para que el enojo no esté sobre nosotros. No somos perfectos, no somos perfectos, pero intentamos ser esa opinión. De tal manera que si alguien viene a atacarnos, entonces sí, entonces nos defendemos, todos. Ahí ya no hay diferencias. Cerramos fila, guardamos la iglesia, y al menos que sí, y nos atacan desde el fondo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y yo puedo decir que al malito, que es de la iglesia de la escuela, aquí es el Taíta, pues tengo mis diferencias con ella, pero que nadie me diga luego que al malito está los cuales, ¿por qué? Porque yo cierro filas en mi hermana, alaba al Señor conmigo, y sí que tenemos nuestras diferencias, seguro. La verdad es muy dura, ¿verdad? Pero no, pero es mi hermana. Manesa cuando discuto, discuto, ¿verdad? Sobre todo por temas económicos, la tesorera se discute siempre por temas económicos. Pero que nadie me diga nada malo de Manesa. ¿Por qué? Porque cierro filas. Tenemos diferencias y las arreglamos. Pero es mi hermana en Cristo. Forma parte de la iglesia en la que yo me congrego, y alabamos juntos al Señor. Y formamos esa identidad en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Por eso, Dios quiere que amemos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Pedro nos dice que debemos mostrar un amor especial por aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 17, dice, respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al Rey. Respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. Es decir, respetémonos nuestras diferencias, pero amémonos, respetémonos. Yo puedo pensar a diferencia a los reyes, o a Rocío, o a mi esposa, porque dormimos en el mismo colchón, cada uno tiene su pensamiento, algunas veces hay cuestiones. Y ahí nos respetamos, pero también nos cimentamos sobre esa base de amor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios insiste que nos amemos los unos a los otros? Y cuidemos de este amor hacia los otros miembros de la familia de Dios. ¿Por qué Dios quiere que seamos conocidos? ¿Por el amor que nos manifestamos entre los hijos de Dios? Jesús afirmó que sería precisamente este amor entre nosotros, y no nuestras creencias doctrinales, o nuestra pureza dogmática, nuestro mayor testimonio al mundo. Las señales y el testimonio al mundo, y por lo que seríamos conocidos, sería porque nos amásemos los unos a los otros. Por eso seríamos conocidos. No dijo, porque tú eres un bautista de puro linaje, tú eres un carismático de puro poder, tú tienes una sana doctrina, tú tienes... No, no íbamos a ser conocidos por eso. Íbamos a ser conocidos. Iban a saber que íbamos a ser discípulos del Señor por el amor, no por nuestra declaración de fe, que la tenemos ahí clavada en el tablero también, para que sepamos lo que creemos aquí. Eso está bien, y hay que cuidarlo, y hay que defenderlo, y hay que protegerlo, pero seremos conocidos por el amor, y no por nuestras declaraciones docentrales. Juan 13, 35 dice, todo el mundo se va a dar cuenta, estoy leyendo la versión de Palabra de Dios para todos, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Esta es la señal, hermanos, y no otra. Y el mundo no va a saber que somos discípulos auténticos, auténticos de Cristo, si no mostramos este pueblo suyo para con nosotros. En el cielo disfrutaremos de la familia de Dios eternamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eternamente vamos a estar juntos, y vamos a disfrutar de esta familia que somos de iglesia. Pero antes el Señor nos ha encomendado una tarea como preparación y entrenamiento para esta vida eterna. Nos ha dejado una responsabilidad, la de que practiquemos, la de que vivamos el amarnos los unos a los otros. El ejercicio de esta responsabilidad hará que otros muchos se unan a esta gran familia de Dios. Esta es la clave de toda estrategia, el germen de todo avivamiento, no el solfeo. Si fuésemos capaces de ponerlo por prioridad, posiblemente habría menos iglesias, seguramente que habría menos iglesias en la tierra, pero más hombres y mujeres transformados, renovados y redimidos por la sangre del Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Esa es nuestra señal de identidad, el amor. Seremos conocidos por el amor. Que nos tengamos los unos a los otros. Por eso cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, cuando hay chines, cuando hay cosas que nos perturban como iglesia, estamos dando un mal testimonio y no están viendo que somos auténticos discípulos del Señor. ¿Estamos dispuestos a vencer cualquier dificultad con el amor? Como iglesia estoy hablando, iglesia de Valdemorto, como iglesia de Valdemorto, ¿estamos dispuestos a vencer las dificultades con el amor? El amor no puede aprenderse y practicarse en el aislamiento y en la soledad. Yo, mis inicios como creyente fueron de Aspeta. Los Aspeta se subían a un monte y allí solos, claro, allí, ¿con quién vas a regañar? ¿Con quién te vas a llevar mal? ¿Con quién vas a discutir? ¿Con quién vas a tener diferencias? ¿Con quién vas a practicar el amor? Con nadie. ¿Por qué? Porque estar solo. El cristianismo no puede vivirse en soledad. El amor no puede aprenderse y practicarse en aislamiento y en soledad. Necesitamos estar rodeados por personas insoportables, imperfectas, molestas para que nuestro amor se perfeccione. Porque si todo es un bárbaro de aceite, es muy fácil amar. Ahora, cuando tienes a alguien que te está, como dicen en mi pueblo, chinchando por detrás, pues, es cuando salgas, sale tu carácter, sale tu temperamento, sale tu forma de, 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 de mostrarte, ¿verdad? Y entonces, cuando es el momento de mostrar ese amor. Y gracias a nuestras relaciones con los demás y especialmente con los que formamos parte de la familia del Señor, podemos aprender tres verdades importantes. Primero, que lo más importante que podemos hacer en esta vida es amar. El amor debe ser tu prioridad, el amor debe ser tu meta, debe ser tu objetivo. No es que el amor sea parte de tu vida, es que el amor es la parte más importante de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esto no quiere decir que tú te plantees como objetivo, es decir, una de las cosas que quiero en esta vida es amar. Como si fuera uno de tus diez objetivos principales. Esta lista que tengo antes de morir tengo que hacer estas diez cosas. No, 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 no se trata de plantearlo así. El amor en tus relaciones con los demás tiene prioridad sobre cualquier otro asunto. Recuerda, yo puedo tener el don de profetizar y aquí estamos hablando de ministerios. El don de profetizar, de conocer todos los secretos de Dios. Estoy leyendo ahora la versión Palabra de Dios para todos. Me gusta porque lo hace como más entendido. Yo puedo tener el don de profetizar y de conocer todos los secretos, dice Pablo, todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Y fijaros lo que está inventando, fe que mueve montañas, palabra profética, conocimiento y discernimiento, pero en todos los dones. Por eso digo que este texto de la de Corintios 13 lo usamos para la boda, pero en el contexto en el que está, es en el contexto del uso de los dones. Y es en el contexto de la iglesia local de Corintios, donde estaban todos los dones, pero faltaban un ejercicio con amor de esos dones. Yo puedo tener el don de profetizar, de conocer todos los secretos de Dios, también puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, eso no sirve de nada. Aquí viene la otra parte, lo pones por un lado ahora la parte de las obras. Puedo ser muy generoso, dar muchas ofrendas, aportar mis diendos, ofrecer incluso mi cuerpo al martirio como hicieron los cristianos primitivos, no gusta la palabra primitivo, en su origen, puedo hacer todo eso, pero si no tengo amor, si mi motivación no es el amor, si antepongo todo esto al verdadero motor que tiene que ser mi vida que es el amor, no soy nada, no soy nada. El amor se manifiesta en nuestras relaciones con los demás, Jesús mostró su amor en sus relaciones con los demás, con los niños. Somos impacientes porque nos volvemos por aquí, pulgando, o no nos aguantamos ahí porque ya pasó media hora de la predicación y hay que aguantarlo un poquito más. ¿Verdad? Amparo. Esa es mi pelea con Amparo, tío. ¿Verdad? Pero Jesús, tuvimos una presentación el domingo pasado, ¿verdad? Me gustó, bonita, ¿verdad? Dejar que los niños vienen a mí. A mí no me importa que estén por ahí. Sé que a veces molesta, incordia, pero si ya nos empezamos a poner pegas en la iglesia, a veces ya el adolescente se lo vale. Porque al final van a la iglesia a un martirio, no van a disfrutar a la casa del Señor, de su padre, a vivir desde chiquitito lo que es la relación entre hermanos y entre creyentes. Dejar, leíamos el texto, ¿verdad? Dejar que los niños se perdieran. Pues dejémoslo. ¿Nos dan guerra? Sí, aguantémonos. Te damos paz. Y mejoremos lo que sea. Tengamos que mejorar. Estamos en ello también. A domingo viene el manillo, yo no sé dónde lo vamos a meter. Rocío, ¿qué vamos a hacer con ellos? No lo sé. Pero Dios tiene. Eso también. Como veis, yo se lo le conto al Señor. La paña, yo lo voy a poner como pueda, pero a veces nos preocupamos cuando Dios tiene ya preocupación con nosotros. ¿Nos preocupéis? Bajo el control de Dios está todo. Fran, está todo. Alejandra, Amanda, Rubén, están en el control de Dios. Y vendrán a España. Estamos orando cada juez por ellos. Andrés, puertas, coge puertas. Porque estamos orando como iglesia, porque nuestro amor nos hace orar por tus problemas, por los problemas de cualquier otro hermano o de otra hermana. Para eso estamos, para compartir las cargas. Y eso es mostrar el amor. Jesús mostró su amor en sus relaciones con los demás, con los niños, con los leprosos, con las mujeres, con los samaritanos, con los enfermos, con los afligidos, con los cautivos y hasta con los endemoniados. Nos sorprende cuando vemos esta visión. Porque esto es increíble, humanamente increíble. Pero para el Señor y en el amor del Señor, Dios es amor. Y se manifestó a través de Jesucristo en el ministerio del Señor también en la tierra. La mayoría de las veces, unas veces por el propio estrés de la vida moderna y otras por nuestras propias ambiciones o por nuestra propia desidia, tratamos las relaciones como algo que introducir en nuestros planes. Hablamos de sacar tiempo para nuestros hijos, de buscar tiempo para nuestros padres, tiempo para mi esposa o para mi esposo o tiempo para que la gente, para la gente que me rodea. Sin embargo, la palabra de Dios insiste en la importancia de nuestras relaciones con los demás. Y ahí la importancia del evangelismo relacional con las personas que tenemos en nuestro territorio. Porque es labor y dedicación continua a tu prójimo. cuatro de los diez mandamientos que conocemos en Éxodo 20, cuatro de los diez mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los seis restantes en nuestras relaciones con las demás personas. Curioso, ¿verdad? Curioso. Jesús después resumió lo que más le importaba a Dios en dos afirmaciones, amar a Dios y amar a los demás. Lo leímos la otra vez y lo volvemos a leer ahora en esta versión más dinámica. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a los demás así como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Después de aprender a amar a Dios y esto tiene que ver con la adoración el tiempo que hemos tenido de alabanza y de adoración ahí expresas tu amor tu rendición y tu reconocimiento a Dios por lo que es con la adoración con la alabanza que es lo que hace que no es lo mismo lo que es que lo que hace ¿verdad? Y tú le reconoces tanto a uno como a otro y le expresas tu amor y tu reconocimiento a Él. A veces estamos tan ocupados en tantas actividades que estas compiten en nuestras relaciones y eso hace que nos relacionemos poco. A veces lo urgente desplaza a lo más importante y no debería ser así. Nos ocupamos de ganarnos la vida en realizar nuestro trabajo para nuestras deudas lograr metas como si en estos consistiera en vivir. Pero sí pero si tú a la vida le quitas el amor no queda nada. El amor es eterno por eso Dios es amor. El amor es eterno. Esta es otra razón por la que Dios quiere que el amor sea una prioridad en tu vida. El legado la herencia el impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es el trato que tuviste con las personas que te rodean. La madre Teresa de Calcuta lo expresó de una manera muy simple pero muy cierta. Lo que importa no es tanto lo que uno hace sino cuánto amor pones en hacerlo. No son tus logros ni tus riquezas. Muchas personas al llegar el momento de morir cuando estás solo en la cama cuando estás a punto de partir para la eternidad no está pidiendo oye traerme mis diplomas mi licenciatura en filosofía o mi doctorado en medicina no está pidiendo en esos momentos que le lleves a mí todos sus triunfos sus premios sus diplomas sus medallas el reloj de oro que le regalaron por ser el empleado del año en la empresa no sé si todavía las empresas tienen eso porque te ingresa a lo mejor ¿a ti te lo han dado? Tú le tienes ¡Ay bandido! pero cuando uno está en esos momentos finales de su vida no se acuerdan de nada de eso no pide eso no pide nada de eso piden estar rodeados ¿de qué? de los seres queridos con los que ha vivido y con los que se ha relacionado no hemos vivido demasiado al principio de la pandemia cuando la gente moría en los hospitales y con los familiares no podían estar con ellos ¿qué pedían? al menos antes al menos una persona que pueda estar en ese momento conmigo eso es lo que pide y al final son las relaciones que has tenido durante tu vida los seres queridos con los que te has rodeado y has estado eso es lo que quieres tener en ese momento que tienes que partir para la eternidad la sabiduría consiste en darse cuenta de esta verdad mucho antes no esperar a que llegue ese momento para darte cuenta sino mucho antes el amor será la norma para evaluarnos el amor hemos dicho que es eterno es perdurable por eso será la norma que Dios utilice para evaluarnos porque al final cuando todas nuestras obras pasen y sean quemadas y medidas por el fuego la hojarasca la paja la madera incluso el hierro vemos como se fundó cuando desbloca el rolo pero lanza para arriba por lo que pasará la prueba del crisol será el amor por eso el amor es eterno y por eso el amor es por lo que seremos evaluados será la norma que Dios utilice para evaluarnos una de las maneras para evaluar nuestra madurez espiritual es la calidad de nuestras relaciones con los demás Dios no te pedirá que le digamos como fue nuestra carrera profesional que demostremos nuestra cuenta bancaria o nuestros pasatiempos el Señor revisará como fue nuestro trato con los demás y especialmente con los más necesitados Mateo nos dice en el Evangelio Mateo y respondió el Rey Mateo 25 verso 40 y respondió el Rey y desde a deciertos digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos que es el malo más pequeño a mí me lo hiciste cuando llegamos a la eternidad lo único que llevaremos con nosotros será nuestro carácter Galatas 5 6 nos dice también en esta versión en Cristo no importa si uno tiene la circuncisión o no lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio de amor honestamente te pido que cada día al despertar tu primera oración al Señor sea Señor enséñame y ayúdame a amarte en este nuevo día y amar a los demás y la mayor expresión del amor es el tiempo la mayor expresión del amor es el tiempo para evaluar la importancia que le damos a algo o a alguien es bueno considerar que tiempo estamos dispuestos a dedicarle cuanto más le dedicamos a algo o a alguien es evidente que es de mayor valor o importancia para nosotros para conocer las prioridades de una persona fíjate el tiempo que usa en cada una de ellas el tiempo es el regalo más valioso que tenemos ¿por qué? porque esto si es limitado el tiempo si es limitado podemos ganar más dinero obtener más riquezas pero no podemos ganar más tiempo cuando dedicamos tiempo a una persona le estamos dando parte de nuestra vida y es un tiempo que nunca podremos recuperar por eso cuando ministramos cuando invertimos tiempo en aconsejar en instruir en enseñar en el estudio de por las mañanas en el tiempo de la predicación cuando dedicamos nuestro tiempo es un tiempo que estamos dando y que no podemos recuperar no vamos a recuperar nuestro tiempo es nuestra vida el mejor regalo que le puedes hacer a alguien es tu tiempo tu tiempo no basta con decir que las relaciones son importantes debemos demostrarlo dedicando tiempo a ellas en el de Juan 3.18 lo dice hijitos nuestro amor no debe ser solo de palabras pues el verdadero amor se demuestra con hechos las relaciones exigen tiempo y esfuerzo la esencia del amor no es que pensamos que hacemos o entregamos a los demás la esencia del amor no es lo que pensamos que hacemos o entregamos a los demás repito es más bien cuánto nos damos de nosotros mismos a los hombres especialmente nos cuesta entender esto es un problema que tenemos especialmente a los hombres muchas veces hemos oído decir no entiendo a mi esposa ni a mis hijos les doy para todo lo que necesitan que más quieren pues es muy sencillo te quieren a ti tus ojos tus oídos tu tiempo tu atención tu presencia tu interés hermano y hermano especialmente a los varones no hay nada mejor hay hijos que tienen todo y están insatisfechos porque les falta el tiempo y sus padres el mejor regalo de amor no son diamantes el mejor no sé que a las mujeres les gusta también especialmente pero no es ese el mejor regalo el mejor regalo es tu tiempo el tiempo que tú le adivinas el mejor regalo es tu valor más preciado tu tiempo siempre que dediques de tu tiempo estarás haciendo un sacrificio siempre que estamos dando de nuestro tiempo estamos haciendo un sacrificio ¿por qué? porque estás dedicando tiempo a algo que podrías ocupar en otra cosa que a lo mejor te gusta más y que por tanto dices tomo mi cruz y lo dejo cada vez te dedicas de nuestro tiempo a no ser que lo dediques a jugar a la play siempre y ahí no hay ni sacrificio pero cada vez que dedicas tiempo a alguien te preocupas por alguien aconsejas a alguien estudias a alguien oras con alguien comparten la palabra con alguien cada vez que estás dando de ese tiempo supone porque estás dando parte de ti el sacrificio es la esencia del amor Jesús nos dejó su ejemplo Efesios 5 2 dice y sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable sube a Dios es el ejemplo que Jesús nos dejó es posible dar sin amar tú puedes dar incluso limpiar tu conciencia haciendo obras de calidad ofrendando generosamente ayudando al necesitado es posible dar sin amar pero es imposible amar sin darse sin darse no puedes amar sin darte tú amar es entregarse dejar de un lado mis pertenencias mi comodidad mi seguridad mis objetivos personales mi energía y mi tiempo para el beneficio de otra persona Juan 3.16 lo conocemos de sobre no hace falta que lo repita porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejemplo para que todo aquel que lo cree no se pierda más tenga vida de tal manera amó que ha dado no se puede amar sin darse todo lo mismo para terminar y concluir el mejor momento para amar es ahora el mejor momento para amar es ahora hay algunos asuntos que podemos dejar y algunas cosas triviales que no van a trascender a la eternidad contigo las podemos dejar para más adelante o para después pero el aprender a amar a Dios en primer lugar y a los demás en segundo no puede esperar esto no lo puede dejar para mañana es prioritario el mejor momento para amar es ahora la Biblia insiste repetidas veces en este punto Gálatas 6.10 dice siempre que podamos hagamos el bien a todos especialmente a nuestros hermanos en la fe y por eso el 5.15 y el 16 dice por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir no vivan como la gente necia sino con sabiduría esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien porque estamos en una época en época llena de maldad verso 16 y Proverbios 3.27 y 28 dice si puedes hacer un favor a quien lo necesite no te nieve no le digas a ningún semejante hoy no puedo vuelve mañana teniendo hoy con que ayudarme si no puedes ayudarme porque no puedes ayudarme pero si tienes para ayudarme no se lo digas hoy es el mejor día es el mejor momento para expresar nuestro amor porque nuestro tiempo es limitado porque no sabemos cuando tenemos nuestra fecha de caducidad porque cada instante pasa de nuestra vida y no vuelve porque las circunstancias cambian porque los hijos crecen porque las personas mueren desgraciadamente como lo hemos visto porque no sabemos si viviremos mañana es mejor que empecemos a expresar nuestro amor hoy mismo yo te invito a que medites en las siguientes cuestiones las siguientes preguntas que quiero dejar para que el Espíritu Santo a mi no me gusta manipular pero yo sé que el Espíritu Santo es nuestra fecha yo sé que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y en nuestro interior ¿cómo son tus relaciones? ¿cómo son tus relaciones? con tu entorno con tu familia con tu esposo con tus hijos con tus vecinos con tu jefe con la que trabajas con la iglesia ¿cómo es tus relaciones? están rotas se rompen con facilidad van de un lado para otro dejando malos recuerdos en todo ¿cómo son tus relaciones? ¿cómo es tu relación con Dios? porque de ahí de cómo es tu relación con Dios va a ser el resto del trabajo o dicho de otra manera según sean tus relaciones con los demás realmente vamos a ver cómo es tu relación con Dios ¿cómo es tu relación con Dios? ¿cómo es mi relación con las demás personas? si el mejor uso que puedes dar a la vida es amar si la mejor expresión del amor es el tiempo si el mejor momento para amar es ahora ¿cómo puedo justificar que le dé más importancia a proyectos y a otro tipo de cosas que a las propias personas? ¿con quién debería empezar? ¿con quién debería empezar a pasar más tiempo? te vas a preguntar ¿con quién debería empezar a pasar más tiempo? ¿qué cosas necesito limitar en mi agenda para conseguir ese tiempo? ¿qué sacrificio te vas a hacer? lo más importante ¿estoy dispuesto a empezar a empezar? ¿con quién estoy dispuesto a empezar ¿con quién cómo son nuestras creaciones? hermanos nuestro sello de calidad nuestro marchame no sé cómo se dice el tema de de calidad de marchame de calidad o marchame de calidad es como como se dice pero nuestra garantía de calidad nuestro sello de origen de calidad es el amor y se nota hermanos se nota porque el Señor dijo que por eso seríamos conocidos entonces si no estamos siendo conocidos por eso algo nos está fallando algo que está faltando en nuestras vidas y tenemos que reconducir tenemos que darle prioridad vamos a orar y a pedirle que el Señor nos ayude con esta renovación para nuestro corazón de entender que cuando ministramos cuando predicamos el Evangelio cuando hablamos con la gente en la calle aún cuando nos relacionamos en la iglesia la prioridad el amor a las personas es el amor de Dios y el amor en nuestra relación con las personas cuando estoy murmurando cuando estoy criticando cuando estoy haciendo cosas indebidas hemos leído que el amor no hace nada indebido cuando no estoy siendo dirigido por el amor se nota se nota se lo nota y nosotros necesitamos ser cristianos auténticos no perfectos hay monedas auténticas y monedas falsas y luego hay monedas que son imperfectas pero no son falsas son que en el molde pues cayó una gota de oxígeno se hizo un agujerito y toda esa serie salió con un agujerito de la moneda pero curiosamente esas monedas son las que mal valor quieren porque es una serie que sale y los coleccionistas se matan por eso el falso de la moneda no es imperfecto pero no es falso es auténtico que seamos cristianos auténticos auténticos perfectos no seguro que vamos a tener arruguitas y burbujitas imperfecciones pero seamos cristianos auténticos no falsos como no sabemos por el amor si yo veo que de la boca de mis hermanos sale amor no es auténtico si yo veo que se hacen quejas con duraciones críticas algo aquí no va a ver porque el amor todo lo puede todo lo soporta el amor no hace nada indebido eso yo lo tengo muy en cuenta cuando ministro intento ministrar y el amor está por encima de mis talentos y de mis dones a la hora de ministrar a veces Dios te revela cosas que tú echa en vano de este capítulo 13 en Corintios y dices bueno a ver cómo manejo esto porque tengo que usarlo con amor porque el don me ha sido para edificar no para destruir me ha sido para consultar y ayudar en un problema o en un pecado pero no para hacer el público por eso está este capítulo 13 en el libro de Corintios en medio entre el capítulo 12 y el 14 que curiosamente se nos suena en todo que nuestra garantía yo dije que nuestra señal de autenticidad hermanos sea el amor falsos no imperfectos sí somos una colección de imperfectos y el que está al frente es el más imperfecto porque Dios no va a poner al frente de una iglesia un ser perfecto para tratar con gente rota no pone a uno roto para tratar con gente rota si no no podría vamos a parar con gente rota 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 Gracias por ver el video.